Te invitamos a conocer aquellos detalles del régimen impositivo para microempresas acá en el Ecuador, así que acompáñanos. Negocios en digital 759. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben ustedes, el podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales de empresas que quieren aperturar, ampliar sus negocios y hacerlo de manera profesional dentro de los medios digitales. Hoy por hoy, realmente obligatorio. Y bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 19 de agosto del 2021. Realmente estoy muy contenta. Ya saben que los días martes traemos especialistas que nos van a aportar valor. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es esto del régimen impositivo para microempresas. Mucha gente está conforme, otros no. Ya vamos a ver ventajas y desventajas con nuestra experta. Pero claro, no sin antes comentarles que esto llega gracias al auspicio de una gran marca que es Gen Systems, soluciones tecnológicas de información, de comunicación, de aplicaciones exitosas que aportan valor a los negocios, apalancados también en, digamos, herramientas, en información, ¿no es cierto? Y en equipos de alta calidad como es HP y Arruba. Así que gracias a Gen Systems por apoyarnos. Y también recordarles que este contenido va a salir en nuestros medios de comunicación aliados Tu Voz TV, El Vanguardista y Contraportada. Así que escucharlos. Recuerden que esta información va a estar colgada dentro de nuestra página web catiman.com slash podcast. Y en este caso el número es el 759. Pero adicional vamos a hacer, ya saben, retransmisiones en las tardes a través de Facebook y Twitter, haciendo esta retransmisión en directo. Y lo mismo va a pasar dentro de nuestros canales aliados. Así que tienen varios medios donde sintonizarnos. Y bueno, esto por un lado. Y por otro, también ya saben, dentro de catiman.com, para todas aquellas empresas que quieran gestionar de manera eficiente y generar negocios para B2B, es decir, para otras empresas, pues la red social que realmente necesitas trabajar es LinkedIn. Así que a través de mentorías junto con nuestra, dentro de nuestra agencia, pues nos encantará apoyarte. Así que visita más dentro de catiman.com slash mentorías. Vas a poder ver más y nos encantará saber de tu producto. Y bueno, ahora sí, o de tus servicios como tal. Así que pues bueno, vamos a entrar en materia y le quiero dar la cordial bienvenida a una amiga entrañable que se repite esta pasada por el podcast. Ella es Silvana Sandoval. Mi querida Silvana, mil gracias por estar aquí en el podcast. El honor es todo mío, mi querida Katia, porque realmente creo que somos mucho más poderosos juntos en esa sinergia que logramos cuando los profesionales nos vamos complementando en nuestros diferentes talentos, ¿no? Y creo que estamos aquí también para servir, para servir a aquellas personas naturales, de empresas que pueden ir creciendo de la mano de los expertos. Aquí estamos para ayudarlos, para acompañarlos en ese proceso y darles nuestras mejores recomendaciones y conocimientos. Claro que sí, así es mi querida Silvanita. Así que nuevamente muchísimas gracias y bueno, recordarles que ella es una experta en temas de consultoría, estructuras societarias, procesos de optimización en el fisco. De hecho, justamente vamos a hablar sobre el tema impositivo de las microempresas y bueno, ella es experta, ella es abogada en todo lo que tenga que ver con las leyes vigentes. Así que pues bueno, mi querida Silvanita, vamos a entrar en materia. Resulta que hay, digamos, una nueva, un nuevo régimen, bueno, digamos que no tan nuevo, pero ha generado tanta, digamos, controversia, este régimen impositivo de microempresa para el Ecuador. Y bueno, yo aquí tengo un pequeño, digamos, concepto, ya tú nos irás desglosando más información, pero según el SRI, este régimen es obviamente obligatorio, aplicable para los impuestos a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales, ¿no es cierto? Para microempresas, incluidos también los micro, perdón, los emprendedores que cumplan ciertas condiciones que se estableció en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, ¿no es cierto? Ahora, esta categorización de microempresas se considera en aquellos contribuyentes que tienen, digamos, dos tipos de características. Aquellos que tienen ingresos hasta 300 mil dólares y aquellos que cuentan con hasta nueve trabajadores. Esta categorización, según el SRI, prevalecerá el monto de ingresos sobre la condición del número de trabajadores. Esto, digamos, como un concepto, ¿no es cierto? Que las personas que nos escuchan tengan claro. Pero ahora, esto que se inventó el SRI ahora, ¿cuáles son, a tu criterio, mi querida Silvanita, las ventajas de este régimen para la microempresa? Porque luego analizaremos las desventajas. Claro que sí, mi querida Katia. Y bueno, la verdad es que nos diste un resumen bastante concreto de lo que significa el régimen de microempresa. Y aquí estamos para ir desentrañando un poquito más sobre esas fortalezas, debilidades y explicarles un poquito más a las empresas o a las personas naturales que están en el marco de estos parámetros cómo funciona. Bueno, pues, básicamente te puedo decir que basada en la normativa que tú bien has mencionado, el servicio de rentas internas como administración tributaria central ha generado un régimen adicional. Conocíamos en el pasado que las personas naturales podrían acogerse a lo que era el régimen simplificado. Y que también los profesionales de libre ejercicio, las personas naturales o las empresas en general tenían un régimen con el cual tributaban sus diferentes impuestos, sean estos del IVA o el impuesto a la renta, entre otros. Pero este régimen de microempresa precisamente ha venido a nuestra república de la mano de nuestros legisladores para potencializar ciertos sectores, darle fortaleza, sobre todo al tema comercial y también está enfocado en flexibilizar ciertos procesos o formalismos, que es lo que pasaba normalmente que muchos microempresarios se complicaban mucho en el tema de la presentación de las declaraciones mensuales y también resultaba muy complejo generar un cálculo para el momento de realizar el pago de impuesto a la renta. Entonces, un poco lo que intentó el legislador es darle un régimen que le permita mantener un porcentaje permanente respecto a los ingresos, mi querida Katia. Pero así como esto puede ser mucho más fácil al momento de la declaración o el cálculo por parte de los contribuyentes, también puede tener sus debilidades. Y te vamos a explicar el bien y el porqué. Claro. Este régimen está dedicado hacia el comercio, pues lo que no se puede acoger a este régimen tiene relación a, por ejemplo, personas que prestan sus servicios en relación con su título universitario, ya la prestación de servicios en relación al título universitario, como los profesionales se llaman servicios profesionales, no? También servicios notariales no se pueden acoger a este régimen de microempresas, que es un régimen impositivo especial para comerciantes. También otra persona que no se puede acoger en este caso tienen que ver con aquellas excepciones que da el propio servicio de rentas internas y que hablan de aquellos que obtienen servicios de, perdón, ingresos en relación de dependencia. En esencia no tienen un giro de negocio o actividad comercial que les permita acogerse a este régimen. Entonces, así nos va haciendo el servicio de rentas internas un desglose. Pero lo que sí es claro, mi querida Katia, es que el momento en que se implementa esta norma, el régimen implementa algo que se llama catastro, no? Y este servicio de rentas internas empieza a generar una verificación de qué personas naturales y qué personas jurídicas cumplen los parámetros que tú bien has mencionado, que son 300 mil dólares de ingresos anuales, sí? Para el cálculo de impuesto a la renta y de hasta nueve empleados, mi querida Katia. En función de aquello, con estos parámetros del servicio de rentas internas y enfocado a aquellas personas que están dedicadas a la compra, venta de bienes y algunos servicios. Determina este valor en donde es el SRI que designa estos contribuyentes, es decir, para qué sirve el catastro, mi querida Katia? Para que solamente aquellos que han sido designados por el servicio de rentas internas, según estos parámetros y su actividad económica, sean los que tienen la facultad de acogerse voluntariamente a este régimen. ¿Por qué digo voluntariamente? Porque una persona que se encuentra en un régimen simplificado, vamos a hacer el ejemplo de la persona que vende verduras, ya? Probablemente una persona que vendía verduras hasta un monto, qué sé yo, de 100 mil, 200 mil dólares, tú sabes que ahora también hay distribuidores. Claro. Entonces, decidía pagar un monto fijo por su régimen simplificado. Pero esta tarifa, de alguna manera, no le permitía avanzar en sus indicadores financieros. ¿Por qué? Porque muchos de los bancos e instituciones financieras para levantar información en líneas de crédito, no solamente se fijan en su operación en cuentas bancarias, sino también en cuánto un negocio va creciendo en su apalancamiento y estructura societaria y en su estructura y proyección de negocios. Y eso está basado tanto en la conformación de compañías como en qué tipo de régimen aplica para el pago de tus impuestos. ¿No es cierto? Bajo esa premisa, por ejemplo, esta persona que vendía verduras y decide acogerse a este régimen de microempresa, en su impuesto a la renta, ¿cuál es el efecto? Que ella puede elegir si realiza en este caso una declaración, ¿sí? En el caso del IVA, ella puede elegir si lo presenta mensual o si lo presenta semestral, ¿ya? Entonces, le vamos dando flexibilidad en IVA, en impuesto a la renta, porque en impuesto a la renta, por ejemplo, vamos a determinar un monto del 2%, ya no sobre la utilidad, ¿sí? Que eran los ingresos menos los gastos y llegábamos a una utilidad, ¿no? Acá el efecto es que esa persona, si bien se está formalizando, si bien está proyectándose hacia hacer una estructura un poco más comercialmente apetecible para el apalancamiento financiero, para darle mejores indicadores financieros, por otra parte, tiene un efecto en impuesto a la renta, en donde tal vez el valor del pago del 2% semestral ya se convierte en una debilidad. ¿Por qué se convierte en una debilidad? Porque yo tendré que cancelar el 2%, ya no deduciéndome los gastos que he tenido en relación con mi giro del negocio, sino que lo hago directamente enfocado en el rubro de ingresos que produce mi actividad económica. Y entonces empiezo a generar un pago que se realiza en junio o en diciembre, si es que elegí este régimen semestral, y entonces tenemos una menor posibilidad de generar deducción de gastos, porque yo ya tengo una tarifa respecto a ingresos, ¿sí? Pero es una tarifa que en este caso le genera a las empresas la potencialidad de elevar indicadores financieros a nivel del sistema bancario, y por otra parte, también a nivel del servicio de rentas internas, acogerse a ciertos beneficios para, por ejemplo, en el caso de quienes exportan productos, también poder tener unas variables que le permiten, como personas naturales o jurídicas, proyectarse de mejor manera en el mercado, y tener ciertos beneficios en otros rubros. Recuerda, mi querida Katia, que nosotros teníamos temas como, por ejemplo, la posibilidad de mantener combinación de rubros, es decir, una persona que se acogió al régimen de microempresa podría, en este caso, tener ingresos de otra índole, es decir, de actividades no vinculadas a la microempresa, por ejemplo, la recepción de ingresos del extranjero, de ingresos del exterior, o también haber solicitado devoluciones de impuestos al servicio de rentas internas. ¿Qué pasa en ese fenómeno? Si yo voy creciendo en mi actividad y quiero que se me devuelva el impuesto a la renta porque no fue adecuadamente calculado, o quiero que se me devuelva el IVA, yo tengo que combinar esta actividad de microempresa, presento mi declaración semestral y al final del ejercicio paso al siguiente ejercicio fiscal, y en el mes de abril voy a generar una declaración consolidada para que, en este caso, yo pueda ser susceptible a devoluciones de impuestos. Es decir, que, de alguna manera, también esta persona tiene la posibilidad de combinar regímenes. ¿Qué cosa no se puede? Si yo ya soy categorizado o he sido calificado con oficio por parte del servicio de rentas internas para el régimen de microempresas, yo no puedo volver a otro régimen diferente. No puedo cambiarme de régimen a régimen inferior como en el caso del régimen simplificado. Para el caso de las empresas, ¿no? Esto más afecta a las personas naturales. ¿Por qué? Porque les permite alcanzar niveles de proyección comercial superiores. Pero en el caso de las empresas, probablemente, cuando se encuentran en su primer año de actividad económica, resulte beneficioso tener un pago permanente del 2% de ingresos. ¿Pero qué pasa cuando voy elevando mi actividad económica? Probablemente, si yo supero los 300 mil dólares en el ejercicio fiscal, yo tenga que elevarme a una nueva categoría y pierda esta calidad de microempresario. En ese caso, las empresas definitivamente tendrían que pasar, tal vez, a la calificación de contribuyentes especiales, dependiendo de sus montos de facturación en el ejercicio fiscal. Ok. Mi querida Silvanita, he estado atenta ahí en esta masterclass que nos estás dando maravillosa. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. A ver, has mencionado cosas muy valiosas y quiero hacer, digamos, un pequeño resumen para ver si estamos entendiendo bien y que quede muchísimo más claro para la audiencia, ¿no? Digamos que dentro de las ventajas del régimen impositivo estaría una, el tema de cómo escoger el tiempo de declaración. Uno puede escoger que sea mensual o semestral, ¿no es cierto? Que ya sería una facilidad de, digamos, que desconectarse de estas, porque lleva tiempo, ¿no es cierto? Hacerlo mensual sería mejor hacerlo semestral. Eso podríamos ponerlo como una ventaja, ¿cierto? Es una ventaja porque, de alguna manera, no todas las personas tienen la posibilidad de llevar un formalismo periódico. Tal vez otra de las ventajas podría ser que tienes la posibilidad de mantenerte en este régimen cinco años. Es decir, que para las personas que les resulta mucho más cómodo hacer esta elección entre mensual y semestral, podrían mantenerse hasta cinco años en este régimen de microempresas sin mayor formalidad, sin pasar mayores catástrofes y sin también tener mayor exposición hacia lo que significa los procesos de auditoría y verificación fiscal profundos que maneja el servicio de rentas dedicado y enfocado hacia grandes contribuyentes. También podríamos hablar como fortaleza que, digamos, la única situación que podría, de alguna manera, proyectarte con este régimen de microempresa hacia una fortaleza, es que tu porcentaje de retención de impuesto a la renta se maneja en 1.75%, pero el servicio de rentas internas ha fijado un catástrofe especial con excepciones para que no sean objeto de retenciones, por ejemplo. Entonces, también te da un marco amplio de actividades económicas en las que tú ya, en algunas situaciones, no tienes retenciones de impuesto a la renta según las disposiciones del servicio de renta vigentes. ¿Qué es lo que pasa? Que este 1.75% de retención en algunos escenarios es mucho más favorable que la actividad de un gran contribuyente, ¿no? Si lo comparamos. Ok, ok. Esto, bueno, en la parte, digamos, de beneficios dentro del catástrofe, que se amplía, como tú bien mencionas, ¿no? Ahora, enfoquémonos, sigámonos enfocando un poco en los beneficios, tratando de hacer un pequeño resumen de todo lo que has mencionado, ¿no es cierto? Tú decías que si hay beneficios para todos aquellos que exportan, lo que no me quedó claro, ¿cuál es ese tipo de beneficio? Ya. En el caso de los exportadores, digamos que tienen la posibilidad de generar ingresos, generar igual las declaraciones mensuales o semestrales, ¿sí? Y eso sí es un beneficio, ¿por qué razón? Porque de alguna manera se está generando una jerarquía inferior hacia la potencialización de la operación. De alguna manera, los exportadores tienen periódicamente los requerimientos de devolución de IVA y su impuesto a la renta solía tener una tabla progresiva en el caso de personas naturales, ¿sí? Tú sabes que pueden exportar personas naturales y personas jurídicas. Y la tabla progresiva de una persona natural podría subir hasta el 35% de impuesto a la renta, dependiendo de la actividad económica, ¿sí? Y entonces, al tener un 2% sobre los ingresos, sí les potencializa el hecho de menor formalidad, menor pago de impuesto para poder acceder a su actividad como personas naturales. ¿Qué pasa con las empresas? Probablemente las empresas calificadas como exportadores sí tendrían tal vez una debilidad, porque en el caso de mayor incremento en la operación hacia el exterior, tendrían que combinar la actividad económica, la declaración de impuestos y poner entre microempresa y lo que sería tal vez llevar a una declaración consolidada del siguiente año en abril del siguiente ejercicio fiscal para reportar tal vez estos otros ingresos, ¿no? En caso de que existan. Pero para lo que son personas naturales que deciden exportar, que deciden generar una actividad de comercial local con promoción hacia el producto en el exterior, hay un mayor nivel de desigualdad de gasto y también tienes la posibilidad de generar esta elección en el 2% de tus ingresos entre semestral y mensual con tus declaraciones periódicas. Clarísimo esa parte. Ahora, tú también mencionabas sobre el tema de la devolución de los impuestos y para esto, si entendí bien, para poder, digamos que otra de las bondades adicionales de esto sería el poder combinar regímenes, ¿no es cierto? Sí, bueno, realmente esta combinación de regímenes sucede cuando tú encontrándote en la calificación de microempresario te surge la necesidad de pedir una devolución de impuestos. El servicio de rentas internas tiene ciertas formalidades y si tú tuviste ingresos de otras fuentes o calificas para una devolución, ineludiblemente tienes que presentar una declaración consolidada en lo que tiene que ver con el mes de abril del año siguiente si eres persona jurídica y marzo del año siguiente si eres persona natural, es decir, la declaración de impuesto a la renta tradicional, ¿sí? Porque cuando estás en el régimen de microempresario solo la presentas en junio y en diciembre pero no basado en una declaración detallada con ingresos y gastos sino basado exclusivamente en el monto de tus ingresos es decir, tu pago se facilita al 2% del monto de tus ingresos como valor fijo o sea, no hay mayor contabilidad para las personas que están en régimen de microempresa no hay formalidad al respecto cuando quieres realizar devolución entonces ya se complica un poquito el asunto sobre la forma pero hay mayor posibilidad de que la administración tributaria te considere favorable por haber estado dentro de este régimen Ok y de hecho y también tengo una inquietud tú habías mencionado que se puede estar hasta 5 años dentro de este régimen de microempresa ¿qué pasa si es que pasado estos 5 años todavía no salgo dentro de este contexto? o sea, sigo teniendo ventas menos de los 300 mil anuales y menos de 9 empleados ¿qué pasaría ahí? ¿qué tendríamos que presentar las declaraciones tradicionales? tú sabes que cualquier persona natural o jurídica que esté categorizada de manera ordinaria sin este régimen de microempresa lo que tiene que hacer es presentar sus declaraciones de IVA mensual presentar sus declaraciones de renta cada ejercicio fiscal pero ya no con un cálculo del 2% sino que yo tengo un impuesto a la renta que va en función del 25% de la utilidad que son los ingresos menos los gastos para el cálculo de la utilidad que es la que genera el monto de impuesto a la renta para algunas actividades económicas basado en este cálculo el valor va a ser mayor probablemente a quienes más les puede afectar este régimen de microempresa a quienes más ingresos reportan ¿no es cierto? para quien puede resultar beneficioso en este caso yo creo que para aquellas pequeñas y medianas pequeños y medianos emprendimientos que están intentando crecer esas personas probablemente se evitan formalidades cuando te puedes considerar un emprendedor en crecimiento cuando tú has pasado algún tiempo en esta zona en donde tal vez únicamente podías acogerte al régimen simplificado por ser persona natural o si eres profesional al régimen de prestación de servicios que no cabe en microempresario pero que de alguna manera lo que hacían era presentar declaraciones de IVA mensuales 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 y de renta la presentaban con todas las formalidades contables incluso si superabas cierto valor al final del ejercicio fiscal acá no presentas eso es decir no estás llenando ese formulario tan difícil de llenar en donde tienes que ir poniendo los gastos que están relacionados con tu giro del negocio en donde tienes que ir colocando factura por factura haciendo anexos en este punto creo que lo que intentó el servicio de rentas internas y la ley en general es facilitar los esquemas de cumplimiento de los contribuyentes que están en crecimiento aquellos que están pasando de un formato de comerciante informal para que se adhieran al sistema tributario nacional hacia un nivel de ventas que les proyecta como una mediana empresa esa parte está clarísima ahora mira ha habido bastante gente nosotros siempre estamos conversando con empresarios con gente que está emprendiendo y normalmente se facilita esta parte y se entiende que también el ESRI lo que busca es como tú acabas de mencionar lo último que la parte mucha gente informal se una a esta formalidad de manera mucho más natural porque no hay tanto papel que llenar y la flexibilidad que sea en vez de que sea mensual sea semestral sería correcto pero hay personas que dicen bueno antes como persona natural teníamos una tabla de impuesto a la renta y sobre una utilidad mínimo de una utilidad cero pues digamos de un rango de utilidad no se facturaba nada aunque tenga su utilidad y pues pasados ciertos montos esta tabla digamos ascendente te calculaba el 5 el 10 el 15 y como tú mencionas me parece que es hasta el 25 o el 35% ¿no es cierto? pero ahora quiera o no este 2% mucha gente se siente afectada porque dice bueno es sobre las ventas pero eso no significa que yo posiblemente tenga una utilidad ¿cómo digamos que interpreta esto el SRI? porque entiendo que hay todavía este tema de que se están retrasando las declaraciones justamente porque hay mucha inconformidad sobre este aunque digamos que el SRI diga no pero es que ahora ya es el 2% estamos facilitando pero sobre las ventas pero mucha gente se siente perjudicada ¿qué podríamos mencionar al respecto? Mira jurídicamente si me pides mi opinión yo creo que la variable debía haber sido respecto a la utilidad igual o sea si queríamos beneficiar el emprendimiento no tendría que haberse hecho el cálculo respecto a ingresos que son ventas sino seguir considerando los ingresos menos gastos que nos permite visibilizar la utilidad y la utilidad bruta que es la misma que toma como referencia el impuesto a la renta tradicional cuando estás en un régimen ordinario ya es una opinión tal vez que debería ser considerada algunos actores sociales y te lo digo aquellas empresas que están facturando más allá de los 200 mil dólares al año si se sienten aludidas aquellas personas naturales que están generando actividad hacia el exterior también han sido afectadas por este régimen y creo que el servicio de rentas internas en poco tiempo irá generando ya políticas para generar mayor inclusión pienso que tratándose de un ejercicio fiscal en donde una economía en el Ecuador se vio bastante deprimida principalmente por un déficit de presupuesto nacional la intención del asambleísta de la mano de la opinión del servicio de rentas internas era que muchas más personas naturales y jurídicas querieran este régimen para evitarse la presencia de un contador para evitarse la formalidad de que esas declaraciones tengan que llevarse con mayores datos que tal vez pensaron que era el factor que limitaba pero en realidad creo que el régimen simplificado tuvo esa intención y dio mucho más éxito que lo que tuvo en este caso el régimen de microempresa pero en cambio para lo que tiene que ver con el fisco la recaudación se incrementó es decir los niveles de recaudación se elevaron en función de que todo el mundo vende pero no necesariamente todo el mundo cobra mi querida Katia entonces aquí por ejemplo el tema de visibilizar el número de empleados ¿por qué se da? porque todo el tiempo existe un cruce de información entre lo que es el Ministerio de Trabajo el IES o Seguro Social como lo conocemos normalmente con el Servicio de Rentas Internas la diferencia del Ecuador de hace 10 años es que no existía este cruce de información con terceros no se analizaban anexos transaccionales no se analizaba la información de otras entidades vinculadas a la operación económica de los negocios y en la actualidad eso sí sucede entonces el Servicio de Rentas Internas ya sabe cuántos trabajadores tienes cuántos a cuántos los mantienes afiliados en función de la información que periódicamente tienes que reportar respecto del giro de tu negocio seas persona natural o no entonces lo que intenta es hacer una inclusión pero cómo potencializa tal vez en la simplificación del trámite tal vez en darle un valor fijo y no generar el pago de impuestos de una manera formal también en el porcentaje de retención de impuestos en donde se genera un valor del 1.75% como valor fijo que tú sabes que a diferencia del régimen ordinario tú tenías un valor diferenciado y entonces acá también tienes catástrofe especiales con ciertos beneficios para los emprendimientos porque también esto va concatenado a la ley de emprendimientos en donde se intenta de una manera u otra darle ciertos beneficios fiscales por el periodo de cinco años de aquellos que se hayan transformado en compañías por ejemplo entonces sí se potencializa por una parte el hecho de generar mayor formalidad en la economía que más empresas se vean interesadas en constituir personas jurídicas que se vayan aliando que se vayan involucrando en actividades que permitan visibilizar el producto nacional tradicional ecuatoriano en el exterior pero que por otra parte cuando tú ya empiezas a superar el margen de los 200 mil o 300 mil dólares al año si estás en el rubro de los 200 mil a los 300 mil probablemente sí sea un régimen que lastimosamente no visibilizó que es necesario hacer el cálculo sobre la utilidad y esa sí es la debilidad mi querida Katia sí y con eso estamos completamente de acuerdo pues bueno el enfoque y seguramente es lo que querían implementar este aumentar el tema de la recaudación del fisco pero pues sí digamos que si esto era para apoyar el tema del emprendimiento está bien flexibilizar o facilitar el tema de las declaraciones y todo por la carga que esto representa y no depender de un contador y todas las bondades también que nos has mencionado pero es cierto que yo creo que es un clamor de todos los que estamos digamos como en la fase de emprendimiento de pequeñas empresas que están en este rango que sí quieren que se cambie esta parte de que no sea el 2% sobre las ventas sino sobre las utilidades mi querida Silvanita se nos pasó el tiempo fue es tan tan corto para analizar todos estos temas y agradecerte nuevamente por toda esa valiosa información que nos has dado seguramente que te harán muchas inquietudes y mucha gente que de pronto quiera contactarte para pedirte más información y asesoramiento así que ¿dónde te pueden encontrar? Gracias mi querida Katia realmente se quedan muchos temas en el aire que creo que los podemos ir explotando uno por uno creo que una de las situaciones que visibiliza el tema de microempresa es que sería importante ir haciendo un análisis sobre actividad económica porque recuerda que cada actividad económica tiene un impacto distinto en este régimen ¿sí? Eso quiero dejarle claro a nuestra audiencia y pues a la orden si es que se puede hacer tal vez un relevamiento para enfocarnos en un determinado sector va a ser mucho más interesante para poder hablar de un sector en específico soy Silvana Alexa Sandoval mis redes sociales las dejo colocadas contigo Silvana Alexa Sandoval guión bajo en Instagram y de igual manera colaboro dictando capacitaciones y talleres sobre temas jurídicos principalmente porque dentro de esta combinación de regímenes podemos trabajar con devoluciones de impuesto a la renta o procesos administrativos que permitan visibilizar el derecho del contribuyente frente a estos escenarios no siempre justos en materia tributaria interesante y bueno ya te invitamos para que nuevamente nos acompañes en un futuro con más de estos contenidos realmente muy muy interesantes que seguro será de la utilidad de nuestra audiencia así que pues bueno nuevamente gracias y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube ya saben nos retransmiten nuestros canales aliados Tu Voz TV El Vanguardista y Contraportada y claro nuevamente agradecer a Gen Systems soluciones tecnológicas para los negocios apoyados en tecnología de punta como es HP y Aruba así que realmente recomendado estos servicios y nada nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para terminar la semana en un segmento del video blog dentro de Catema se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao gracias 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 por ver el video.